Quiero ser tu canción Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida A todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Y ese amor que alimenta a mi fantasía Es mi sueño, es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer El hombre que sabe querer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer Se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Decir te quiero Decir amor no significa nada Las palabras sinceras Las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuesta Llenas de esperanza Un amor como el mío No se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío No se puede acabar Ni estando lejos de olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Que quieres ser mi amante Yo necesito ser mi amante Son sueños que son amor Y lloré sin saber si quieres ser mi amante. Y lloré sin saber si quieres ser mi amante. Y lloré sin saber si quieres ser mi amante. Y lloré sin saber si quieres ser mi amante. Y lloré sin saber si quieres ser mi amante. Y lloré sin saber si quieres ser mi amante. Y lloré sin saber si quieres ser mi amante. Y lloré sin saber si quieres ser mi amante. Y lloré sin saber si quieres ser mi amante. Y lloré sin saber si quieres ser mi amante. Y lloré sin saber si quieres ser mi amante. Y lloré sin saber si quieres ser mi amante. Y lloré sin saber si quieres ser mi amante. Y lloré sin saber si quieres ser mi amante. Es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea más Es algo entre tú y yo, el amor es llorar Cuando nos dice adiós, el amor es soñar Oyendo una canción, el amor es besar Poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es parar el tiempo en un reloj Es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es una boca con sabor a miel Es una lluvia en el atardecer Es un paraguas para dos El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea más Es algo entre tú y yo, el amor es llorar Cuando nos dice adiós, el amor es soñar Oyendo una canción, el amor es besar Poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es parar el tiempo en un reloj El amor es parar el tiempo en un reloj Es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es maravilloso No soy el amor es un lugar donde escuchar tu voz El amor es un lugar donde escuchar tu voz El amor es un lugar donde escuchar tu voz Gracias por ver el video. Te veo, de lejos en la disco bailando solita y creo, que hoy el destino nos puso una cita y leo, tu lenguaje corporal me dice que quieres perreo, perreo. Dame la señal y yo me acerco, eres el centro de atención, tú eres fuego. Dame la señal que yo me pego, eres el centro de atención, tú eres fuego. De leito se nota que atracción, entre los dos una conexión. Ya no lo vemos y dame el chance de sacarte a bailar. Esta noche contigo me quiero quedar. Responde a mi señal. Decidete bandida, déjame ser tu bandido. Ya no me niegas. No me digas que no. Dame la señal y yo me acerco, eres el centro de atención, tú eres fuego. Dame la señal que yo me pego. Te veo, de lejos en la disco bailando solita y creo, que hoy el destino nos puso una cita. Y leo, tu lenguaje corporal me dice que quieres perreo. Dame la señal y yo me acerco, eres el centro de atención, tú eres fuego. Dame la señal que yo me pego, eres el centro de atención, tú eres fuego. Castel. Castel, dímelo. Ya tú sabes quiénes somos. Castel Urbano, baby. Pablo Figueroa VSV. Dímelo, Cri. Cri es el versátil. Ya no me niegas. No me digas que no. Hola, bonita, ¿qué tal? ¿Es tu día, cómo te va? Veo que un poco mal por tu expresión Si algo pasa, dime Estoy aquí Para ti Tú vales mucho No te menosprecies Por un canalla que no te valora Ni te merece Cada pelea te hunde más Nadie tu luz la tiene que apagar Dile, es idiota, que te maltrata Que por amor no te vas a matar No intentes detener a alguien que tanto te hiere No puedes vencerlo Mejor dile Mejor dile, dile, good bye Ya me voy, adiós, se acabó Tu tiempo pasó Ya se te fue el tren Y ya yo no estoy, todo terminó Tú vales mucho, no te menosprecies Por un canalla que no te valora Y te merece Y te merece Cada pelea te hunde más Nadie tu luz, nadie tu luz, nadie tu luz la tiene que apagar Dile, es idiota, que te maltrata Que por amor no te vas a matar Baby Déjale que suena, Cris Cris el versátil Castillo urbano Pablo Firo ese Ya no vivas con la gente Solo déjalos hablar Que si lo haces bien Que si lo haces bien o mal Siempre te van a criticar No te preocupes de hoy Que mañana estará bien Y que digan lo que digan Eso no te importa, girl Quiero verte bailar Verte gozar No sufras más Dale, bote el estrés Que solo se vive una vez Atrévete A bailar los dos Mueve tu cuerpo Al ritmo de mi voz Tú y yo Disfrutando el calor Que emanan nuestros cuerpos Al ritmo del demor Dale, muévete Te quiero ver Deja la pena Dale, pégate Un pasito para atrás Y a bailar Déjalo tímido en otro lugar Suéltate No te aferres más Que todo en la vida Pasa por algo Quiero verte bailar Verte gozar No sufras más Dale, bote el estrés Que solo se vive una vez Atrévete Atrévete A bailar los dos Mueve tu cuerpo Al ritmo de mi voz Tú y yo Disfrutando el calor Que emanan nuestros cuerpos Que emanan nuestros cuerpos Al ritmo del demor Oh 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 Todo en la vida pasa por algo Quiero verte bailar, verte gozar No sufras más, dale bote el estrés Que solo se vive una vez Atrévete a bailar los dos Mueve tu cuerpo al ritmo de mi voz Tú y yo disfrutando el calor Queman a nuestros cuerpos al ritmo del demo Dímelo Cree, Castelo Urbano Pablo Figueroa S.E. Dímelo Cree Bebé, sabes que yo te fallé ayer Que me acosté con otra mujer Y en verdad no lo quise hacer Pero en verdad Lo de nosotros ya no es igual Incluso hasta en la intimidad Ya no eres mi otra mitad Estuve mal y lo acepto Sé que no fue lo correcto Te juro que ya no vuelve a pasar Baby, lo siento y todo fue una mentira Tan solo una vez en la vida Por más que trato no olvido el día de tu partida Estuvo mal, lo sé Pero qué puedo hacer El tiempo no lo puedo retroceder A lo hecho pecho y ya Aceptaré las consecuencias Haz de caso que tú no me conociste Y que nunca me quisiste Yo no cambiaré Aunque te prometa que lo haré No te di tu lugar, perdóname Necesitas a uno que sí te quiera bien Yo no cambiaré Aunque te prometa que lo haré No te di tu lugar, perdóname Necesitas a uno que sí te quiera bien Estuve mal y lo acepto Sé que no fue lo correcto Te juro que ya no vuelve a pasar Baby, lo siento y todo fue una mentira Tan solo una vez en la vida Por más que trato no olvido el día de tu partida Ya intenté, traté, pero al final no te olvidé Se me hizo imposible Encontrate en otra piel Sé que ayer lo hice todo mal Y hoy no te vengo a rogar Solo quiero que sepas que Yo no cambiaré Aunque te prometa que lo haré No te di tu lugar, perdóname Necesitas a uno que sí te quiera bien Bebé Sabes que yo te fallé ayer Que me acosté con otra mujer Y en verdad no lo quise hacer Pero en verdad Lo de nosotros ya no es igual Incluso hasta en la intimidad Ya no eres mi otra mitad Estuve mal y lo acepto Sé que no fue lo correcto Te juro que ya no vuelve a pasar Baby, lo siento y todo fue una mentira Tan solo una vez en la vida Por más que trato no olvido el día de tu partida Wow Castelo Urbano, baby Castelo Urbano, baby Pablo Figueroa, ese Dímelo, Cri Es el versátil Cuando peleas con él Me llamas a mí, me llamas a mí Y me visitas al placer Qué rico fue el comerte ayer Cómo se llama lo de nosotros Que cuando queremos no comemos Consciente que está mal pero lo hacemos Siempre que te llamo vuelves Nunca me pone pretexto Lo nuestro solo es un juego Y yo tengo el control Y yo sé Que entiendes muy bien Que si me llamas Yo le llego donde estés Dale baby que hoy Hoy te toca vacilar No lo tienes que aguantar Eso ya pasó de moda No tienes por qué sardar Que no se queje Porque te tuvo para él Y te perdió No te valoró Y ahora el dueño tuyo soy yo Se cansó de ser la buena Hoy la mala de la historia es Y no se le puede juzgar Siempre que te llamo vuelves Nunca me pone pretexto Lo nuestro solo es un juego Y yo tengo el control Y yo sé Que entiendes muy bien Que si me llamas Yo le llego donde estés Cuando ya no esté Me llamas Y yo llegaré No tengas miedo Que me iré Antes de las tres Él no te sabe querer No lo tiene que llorar Nunca te va a valorar Solo le bota tu piel Solo quería jugar Tú te enamoraste de él Ya no te compliques más Veídate tu lugar Se cansó de ser la buena Hoy la mala de la historia es Y no se le puede juzgar Cuando peleas con él Me llamas a mí Me llamas a mí Y me visitas al placer Que rico fue el comerte ayer ¿Cómo se llama lo de nosotros? Que cuando queremos no comemos Consciente que está mal Pero lo hacemos Siempre que te llamo Vuelves Nunca me pone pretexto Lo nuestro solo es un juego Y yo tengo el control Y yo sé Que entiendes muy bien Que si me llamas Yo le llego donde estés Ya Dímelo Castel Urbano Cris el versátil Ya Pablo Figuero S.B. Dímelo, dímelo Cris, Cris, Cris Dime de una vez La espera me mata Ya no soporto Verte con él Si así lo quieres Así lo haremos No te rogaré Pero te hace la difícil Porque tú sabes Que siempre lo haré Siempre te buscaré Tú eres muy fría Tú eres muy fría Tú eres muy fría Tú eres muy fría Te hace la difícil Pero en el fondo Yo sé que quieres Ya no lo ocultes No me lo niegues Te hace la boba Para que creas Que no me quieres En tu corazón hay nieve Me haces sufrir Porque tú quieres Déjame entrar Que afuera llueve El frío mata Y el depresión duele Ya no quedó nada Tú no sientes nada No quieres No amarlo No quedó nada Tú no sientes nada Dime de una vez La espera me mata Ya no soporto Verte con él Si así lo quieres Así lo haremos No te rogaré Pero te hace la difícil Porque tú sabes Que siempre lo haré Siempre te buscaré Ya no quedó nada Tú no sientes nada No quieres No amarlo No quedó nada Tú no sientes nada Yeah Yeah Castelo Urbano Chris el Versátil Pablo Fierro S Tú eres muy fría Tú eres muy fría Tú eres muy fría Tú eres muy fría No seas fría Sí Tú eres muy fría Tú eres muy fría No es muy fría T орées Gracias por ver el video.